More, te tengo un reto, pero la cuestión es la siguiente, donde yo gane el reto, usted paga todo lo que estamos pidiendo en la cuenta Usted no puede mencionar el número 31 No escuché No puede mencionar el número 31, listo, bueno Tres mamelitos aquí sabrosos, diferentes colores ¿Cuál escoge usted? Izquierda Este El rosadito Sabroso Tres negros, uno a la izquierda, uno a la mitad y uno a la derecha ¿Cuál escoge usted? ¿A ti? ¿Ah? No, son unos negros independientes El de acá El de acá El de la izquierda Tres puertas Uno izquierda, uno derecha y uno al medio ¿Cuál escoge? Pero míreme Las dos de la esquina No, ¿cuál escoge? Solo una De la mitad La mitad Listo Tres colores Azul, amarillo y rojo ¿Cuál escoge? Rojo ¿O sea que es que ha escogido? Escogió el cosito rosadito Negro izquierda Puerta derecha ¿Sí o no? Y rojo Listo Si tuviera que escoger de ir al futuro O volver al pasado ¿Qué escogería usted? Ir al futuro Ay, no, usted ya la sabía No Sí, ya la sabía No No, no sé qué ¿Ah? No sé qué Bueno Bueno, sigamos 20 Más 21 ¿Cuánto es? No puedo decir ¿El número qué? 20 más 21 ¿Qué? Responda 41 ¡Perdió! Dijo 31 ¡Perdió! ¡Perdió! Bueno, dicen pues ¡Perdió! Me he echado un poquitito de limón Llegó el momento del pago Y uno sabe Que va a pagar a alguien Cuando vean Empiezan a pedir para llevar asustada pero bueno la próxima guay pero bueno vámonos pues malo gordo porque y ahí que malo que se quedó sin la uña, me muestra tu uñita mala ay, cobalurto